hola bibliotecarios ya estamos aquí con un nuevo vídeo de novedades semanales de star wars en eeuu comenzamos bueno tenemos la salida del número uno de la nueva serie star wars el buque insignia de la casa y como estáis viendo y como suele ser habitual van a salir un montón pero a casco porro de portadas ya estáis viendo desde las más locas hasta las más impresionantes por una retaila de artistas muy variada y qué es lo que vamos a tener en esta nueva serie de star wars que como ya sabíais al final del 2019 acababan todas las series y en el 2020 van a ir saliendo nuevas series como esta de star wars como una nueva de vader como una nueva de afra todas las series van a estar entre el episodio 5 y el episodio 6 es decir vamos ya a partir en los hechos que están alrededor de el imperio contraataca vamos allí también con un nuevo librazo de art of saizo es decir todo el arte de las figuras de saizo esas figuras de 12 pulgadas que valen un riñón y parte del otro y lo que tenemos es una recuperación de imágenes de todas estas figuras que han ido saliendo a lo largo de los años